Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona, perdona que interrumpa tu sueño Pero no pude más y esta noche te vi a decir Te quiero, te quiero, te quiero Te adoro